La familia Moedano lleva unas semanas muy intranquila, tras confirmarse que Rocío Jurado tenía una gran cantidad de folios con sus vivencias, donde supuestamente le quitaría la careta a más de un miembro de la familia. Sin conseguir sin éxito tanto Ortega Cano como Gloria Camila, parar el documental y que no llegue a emitirse, ha salido de nuevo a la luz un vídeo de Amador borracho en el hospital, increpando a la gente, insultándola fuera de sí. Visiblemente afectado por el agua con misterio, Amador ha estado cambiando de bando según pegaba el aire, parecido a lo que ha ido haciendo la que fuera su mujer Rosa Benito. Amador ha apoyado tanto a Rocío Carrasco como ahora apoya a Antonio David. Recientemente Amador ha estado ingresado en el hospital por una hemorragia digestiva, tras permanecer unos días ingresado ha sido dado de alta, pero en redes se ha vuelto a recuperar la que lió en el hospital hace cuatro años, donde se puede ver los modales que gasta el hermano de Rocío Jurado. Dime en comentarios qué piensas de este vídeo de Amador increpando a la señora en el hospital. Suscríbete si no lo estás, nos vemos en el próximo vídeo.